En casa de pesca Fresh Air ingresaron muchas novedades, gran cantidad de bollas para PGR de las mejores marcas Cribal, Criterio, Doble T, Missy, Mauri, Big Float en todos sus modelos y colores También sigue vigente la oferta del combo de variada o de PGR caña más ril más tanza desde 1499 pesos nombrando al programa del Pescador TV Para este invierno vas a encontrar excelentes camperas, Micropolar, Rompeviento, Gabardina Camuflada de las marcas Forest y Domi También conjunto de ropa térmica, pantalón y remera 990 pesos Consultar por descuentos en pago en efectivo o consultar por pagos en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visita Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alizandro de la Torre 1240 Mataderos